Los virus son microbios que cuando entran a nuestro cuerpo pueden enfermarnos. Por esta razón, nuestro organismo cuenta con varios mecanismos para defenderse. Por ejemplo, cuando encontramos un virus por primera vez, existen células de nuestro sistema inmune que actúan como sentinelas y lo reconocen como no propio, es decir, ajeno a nuestro cuerpo. Ante esta señal, inician un proceso que recluta a más células del sistema inmune al sitio de infección para atacar y controlar a los virus invasores y eliminar a las células infectadas, produciéndose un proceso conocido como inflamación. Esta respuesta inicial no específica se conoce como respuesta innata. En segundo lugar, una vez que han pasado algunos días del inicio de la infección, nuestro cuerpo empieza a producir células que atacan específicamente al virus que está produciendo la infección. Este tipo de respuesta se conoce como inmunidad adaptativa y es mucho más eficiente que la innata. Además, aún después de eliminada la infección de nuestro cuerpo, permanecerán en él células de memoria que serán capaces de responder rápidamente la siguiente vez que ese virus entre a nuestro cuerpo. A pesar de que el sistema inmune genera una respuesta compleja que ataca a varios niveles la infección viral, los virus por su lado son capaces de resistir esos ataques. Por una parte, existen virus muy variables y algunas de esas variaciones les permiten evitar que sean reconocidos por la respuesta adquirida y por lo tanto son tratados por la respuesta inmune como patógenos nuevos. Otros virus poseen genes que les ayudan a modular o apagar la respuesta inmune usando el proceso inflamatorio a su favor. En estos enfrentamientos entre nuestro cuerpo y los virus se asemejan a carreras armamentistas donde cada uno trata de responder a lo que está haciendo el otro y muchos factores afectan el curso clínico de la enfermedad. A veces nuestro cuerpo gana la batalla muy pronto sin presentar síntomas y no nos damos cuenta de que hemos sido infectados. En otras ocasiones, esta victoria solo se consigue después de una larga enfermedad. Algunos virus logran el éxito al establecer una infección crónica, es decir, estaremos infectados durante toda nuestra vida, aunque durante gran parte de ella seremos asintomáticos. Pero si un virus es capaz de infectar a otras personas durante el tiempo en el que estamos enfermos, habrá ganado la única batalla que necesita para sobrevivir. ¡Suscríbete al canal!